Hola Tommy, buen día. Bueno, bien, buen día para vos y la invitación nos hace regresar un poco en las historias porque alguna vez hablamos también con Andrea Názaros sobre Bésica Pisces, este ciclo de música para mujeres o hecha por mujeres que comentamos. ¿Querés contarle un poco a la audiencia de qué se trata Bésica Pisces? Sí, bueno, en realidad es hecho por mujeres, es una serie, un colectivo femenino, ¿no es cierto? Que tenemos diferentes instancias, diferentes productos, desde un after office hasta una fiesta hacemos lo que queremos, digamos, diferenciarnos o quizás integrar y mostrar todo el arte que venimos haciendo, ¿no? Desde musicalmente por las DJs, los visuales por las DJs, relaciones públicas, comunicación, todos somos mujeres y, bueno, queremos mostrarnos qué sabemos hacer. Bien, no va a ser la primera oportunidad que se estén presentando aquí en Río Ceballos con las escenas, sino que ya vienen haciendo eventos, ¿verdad? Sí, 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 estamos desde junio haciendo cosas y, bueno, se nos dio la oportunidad de presentarnos en Río Ceballos en un evento de día. Entonces, por lo cual, bueno, creo que aclarar que no es este fin de semana, sino el fin de que viene, el sábado 28, estamos en la casa, en una fiesta de día, ¿no?, de la montaña. Bien, bien, bien. Eso estaba viendo en el flyer, bueno, que además trae toda una escena que también, bueno, decíamos fotos y una DJ, ¿no?, que es en vivo ahí. ¿Quiénes se van a estar presentando o cómo organizan la grilla, ¿no?, de artistas? Y el line-up es bastante, es muy interesante, digamos, está Jiménez Ferreira, empieza ella, empieza después, sale Sol Vieto y terminan las C-Takes. Ajá, bien. Esto va a ser, recordemos, el 28. 28 de septiembre, sí, el sábado que viene. Bien, el sábado que viene. Bueno, les contamos a la audiencia que ya hace un tiempo, bueno, habíamos compartido otra de los eventos que se habían realizado también, y esto, ¿no?, lo interesante es que es una producción que está realizada por mujeres, en algún momento hablamos con Andrea, también la cantidad de chicas que participan de este evento, ¿no? Sí, sí, somos muchas. Activa, en cada fiesta, somos entre 25 y 30 creativas, que estamos, digamos, interviniendo desde todos, ¿no?, las que se ven y las que no se ven en escena, ¿no? Es un colectivo muy grande que, bueno, nos estamos soportando entre todas. Ajá. Y, bueno, la propuesta del 28 es bastante interesante y espero que la gente se acerque y le copa la idea. Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Y algunos, digamos, para los que no conocen la escena, o para los que, por ahí hay chicas que están interesadas pero no están en contacto, ¿cómo encuentran a Bésica Pisces? ¿Cómo hacen para, por ejemplo, no sé, si son productoras, o si son artistas y quieren participar de estos eventos? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Bueno, para ser parte, si quieren ser parte, nos pueden contactar en Instagram o en la página de Facebook, como Bésica Pisces y en Bajo Arte en Instagram y Bésica Pisces en Facebook. Si no, bueno, las productoras en sí, digamos, somos cinco que también nos pueden contactar. O, bueno, si conocen a alguien que esté dentro de la productora, no habría problema que se contacte con ellas y, bueno, nos integramos todas en el grupo. Buenísimo. Eso, sí, eso en, digamos, en primer instante. Ajá. Bueno, buenísimo. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda. Vemos que hay también unas fotos ahí en el Facebook para aquellos que no conozcan y puedan saber, ¿no?, de qué se trata Bésica Pisces. Agus, ¿algo más para agregar de esta invitación para el sábado que viene? Bueno, es con entrada anticipada, con las públicas, públicas nuestras, y si no, a través de la aplicación Ticket Pass. Ajá, perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Recordamos el lugar, esto va a ser en Acasa, aquí en Río Ceballos, ¿no? Acasa, sí, Acasa, sobre Avenida San Martín. Perfecto. Y arranca temprano, esa es otra particularidad, que es de día el evento. Sí, es de día. A partir de las 16 horas hasta las 24. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, Agus Meroy, parte de la productora de Bésica Pisces. Muchísimas gracias por el contacto con la radio. y nos mantenemos en contacto para ver cómo sale todo esto, ¿vale? Muchas gracias, Sammy. Muchas gracias por el sábado.